Bueno, avísima usted cuando esté allí el llamado, amigo Juan. Están viendo los trabajadores de DAU Argentina a ver qué pasa con sus fuentes de trabajo. Ya anunció la empresa el cierre, anunció que se va, anunció que se va. Y bueno, se están desarrollando diferentes reuniones entre representantes del gremio, la conducción del gremio, el SOEPO, el gremio que representa a los trabajadores del sector, con legisladores, con representantes de la clase política para ver cómo se puede de alguna manera generar algún consenso que implique o la conservación de las fuentes de trabajo o que siga la empresa. Bueno, en realidad la empresa ya anunció que se va, pero a ver cómo se puede reacomodar la cosa para que venga otra empresa y se haga cargo de la producción que estaba llevando y que lleva adelante DAU y que se pierda la menor cantidad de fuentes de trabajo. Vamos a hablar con Mauricio Brizuela, este sí, sí es Mauricio, del SOEPO, Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos del Departamento de San Lorenzo. ¿Cómo estás Mauricio? Buenos días. Hola Antonio, buen día. Gracias, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué novedades hay al respecto? No, mira, hoy tenemos una reunión multisectorial con legisladores, senadores tanto provinciales como nacionales y bueno, todos los intendentes del cordón, porque en caso de que esto siga adelante y este cierre afecta a todo, ¿no? Porque todos los trabajadores estamos distribuidos en el gran cordón industrial y bueno, se suman a desocupados, que cada vez va a ser mucho más difícil reinsertarlo en el mercado laboral. Y bueno, y también planteando y haciéndole entender que esta planta es una planta de base, que le da un alimento o una materia prima a un montón de otras empresas que también van a sufrir la decisión que toma esta multinacional. Y por eso la importancia de que este producto se siga fabricando en Argentina, porque como todas petroquímicas, cada petroquímica tiene un montón de empresas satélites al lado. Y bueno, la verdad que el daño en los puestos de trabajo es muy grande. Claro, ahora, no por ser, como podemos decir, pesimista, pero uno ve este tipo de reuniones que se han dado en su momento con otras empresas y a ver, y los políticos quieren mostrarse. Está bien que sea así, porque, a ver, hoy tiene que ver con lo visual, con sacarse una foto, pero la pregunta es, ¿esto va a quedar en una foto o se va a poder hacer algo verdaderamente si los políticos se van a, a ver, se van a poner los pantalones largos y van a tratar de que no se pierdan fuentes laborales, que eso es lo más importante? Mira, lo que es a nivel provincial ya se ha sacado el cierre de interés público y hoy el otro paso es sacarla de utilidad pública, que es una herramienta de presión para que la empresa venda, que no demuela la fábrica. Porque acá estamos hablando de una empresa que es rentable y lo que quieren es desmoler para que nadie pueda producir polioles o polioletano en la Argentina. Ahí está la clave, así que me parece que se tiene que dar. Hoy ya la utilidad pública tiene que empezar a ser una herramienta más de presión en la mesa para que, vuelvo a repetir, difícilmente esta empresa vuelva para atrás la decisión de no irse Dow, pero la idea es, y hay capitales argentinos que quieren hacerse cargo, y bueno, tiene que estar esa herramienta que si ellos no quieren producir más un producto básico para nuestra industria, lo tienen que hacer otro, me parece que ahí está la clave. Claro, hablando mal y pronto, dirían el barrio Dow, no come ni deja comer, ¿no? O sea, quieren, ellos quieren tener el monopolio de la producción y si no lo tienen ellos, no lo tienen nadie. Somos dueños de la pelota, como cuando decimos, cuando éramos chicos. Son dueños de la pelota y se quieren llevar la pelota para que nadie juegue. Entonces ahí está la clave, si ellos no quieren producir, que no produzcan más en Argentina, pero esto se tiene que seguir haciendo por la veintena de empresas que consumen a diario este producto, y seguramente hay pymes que compran con camiones privados la producción, imagínate cómo va a ser para poder conseguir eso en el mercado, que casi es artesanal en algunos casos. La verdad que el daño es muy grande, nosotros hablamos de más de 400 puestos de trabajo indirectos, porque hay mucho, hay mucho que se va a perder. O sea, son 120 directos. 120 directos. Y después, a ver, hay empresas que no van a poder producir sin esto acá, aparte la logística ya se va, lo que están planteando ellos es traer los barcos a una empresa de logística del polo Zarate Campana, bajar con barcos ahí la producción y de ahí empezar a distribuir a la Argentina. Y acá lo que tenemos en Santa Fe, todas las colchoneras, las de línea de blanco, todo eso, el flete o la logística era mucho más barato, así que todo se va a incrementar. Claro, claro. Uno recuerda que hubo varios cierres en el último tiempo, Arsink, que prácticamente dejó destruida a Fray Luis Beltrán, ¿no? Porque no tiene llegada al modelo agroexportador como tiene en otros lugares de la región. Lo he hablado en su momento con el intendente Mariano Comidelli. Después, Cloretil, en su época petroquímica, Capitán Bermúdez. Bujati, lo último. Claro. Sí, pero por ahí desde última, bujati tiene que ver con lo del modelo agroexportador o otra cuestión. Sí, ahí hay competencia. Pero, a ver, el tema petroquímico, ¿desde cuándo viene, viniéndose a menos, valga la redundancia, ¿desde cuándo viene en decadencia? Ese es el término correcto. ¿Desde cuándo viene en decadencia? Yo, a ver, decadencia no, porque las empresas en su momento, cuando se instalaron todas las petroquímicas allá por el 60, el mercado era mucho menor. Hoy con la exportación y todo eso, las petroquímicas están bien, sinceramente están bien. Están bien. Han roto récord desde el 2007 que tenemos registro nosotros. Hoy están a pleno. Entonces, acá no hay un problema de rentabilidad, como dicen ellos, es una decisión política que se toma en Mildan, Estados Unidos, y quieren producir en Brasil, que tienen capacidad ociosa, por 3, 4 años más. Y dentro de 3, 4 años verán cómo se sigue. Entonces, a ver, los intereses nacionales tienen que primar en esto. Vuelvo a repetir, acá va a haber un daño aguas abajo con un montón de empresas que necesitan este producto, que no va a ser fácil importarlo, como ellos dicen. No es un kiosco que vas a ir a comprar las cosas. Esto lleva un montón de otros trámites y un montón de otras cosas que muchas pymes van a tener que dejar de producir. Entonces, es de suma importancia que se siga produciendo acá. Y bueno, es soberanía industrial, ¿no? Que es lo que necesitamos también para generar trabajo y trabajo de calidad, como el que estamos generando ahora. Yo te escuchaba la cantidad de empresas que han cerrado. Esta debería ser la primera que cierra en este gobierno. Me parece que por eso también estamos plantados para ver qué decisión toman, si no es solamente de la boca para afuera cuando hablan de soberanía o de industrialización del país. Y bueno, ¿y qué dicen desde el gobierno nacional? Porque aquí el Ministerio de Trabajo de la provincia dictó la conciliación obligatoria, pero uno entiende que no tiene la profundidad o el rango de accionar que puede llegar a tener el gobierno nacional al respecto. ¿Qué es lo que le han dicho desde el gobierno nacional? Mirá, desde el gobierno nacional, y el otro día lo dijo Culfa públicamente, planteó que se sigue trabajando, que se está viendo la reinstalación, que es lo que nosotros no queremos, porque hoy no queremos hablar de reinstalación de compañeros que se vayan a Bahía Blanca. Para nosotros eso son espejitos de colores. ¿Reinstalación para aquellos que no están al tanto, qué sería directamente? O sea, se cierra acá, pero se traslada a la filial Bahía Blanca. No, no, no. En Bahía Blanca hay una planta, la más grande de Sudamérica, de polietileno. Ajá. Y dicen que podrían reinstalar a algunos compañeros, llevarse a algunos compañeros a Bahía Blanca. La realidad es que eso es una gran mentira, ha pasado en un montón de lugares, lo tienen seis meses, un año, y después lo echan. Y es muy difícil hoy, con una vida armada acá, en el cordón, con nuestros hijos, con todo, irse a Bahía Blanca. No, el desarraigo, además que esto ya directamente sería que gane la partida DAW, directamente. Exacto. Ya ahí ya para nosotros ya el objetivo de que este producto se siga produciendo acá ya está perdido. Más allá que, por supuesto, que es importante que si alguien se puede reinstalar, como quizás se pueda reinstalar en las fábricas linderas. Es muy difícil, es muy difícil, son 120 directos, y te vuelvo a repetir, indirectamente hay un montón más. Nosotros no calculamos menos de arriba de 400, y entonces es casi imposible. Son empresas que consumen acá, en el mercado local. Por eso también la importancia de que estén todos los intendentes, porque yo tengo cantidad de empresas que sé que le dan insumos, hasta la de la cartelería que se genera. Entonces, es una rueda muy grande la que van a parar, si esta planta la demuelen como quieren hacer ellos. Hablando de paro, ¿hay posibilidad de que se llegue a un paro en el cordón, en solidaridad, digamos, a la CGT San Lorenzo con esto? Justamente estamos viendo imágenes allí de la última conferencia que dieron, al respecto donde participaron gremios de la región. ¿Hay posibilidad de paro o no? Yo creo que es latente, nosotros ya lo planteamos. El día jueves nos recibe el Ministerio de Trabajo de la provincia, el ministro nos convocó. También va a estar la CGT en la mesa, porque esto es algo regional, que como bien decías vos, hoy la cantidad de empresas que se cerraron no podemos permitirla. Y bueno, en un gobierno que nosotros consideramos que tiene que empezar a marcar la cancha y dar vuelta a esto de cierres de fábrica que no ha arrancado con Arsín en el 2016. Muchas gracias por el contacto, Mauricio. Gracias a vos, Antonio. Hasta luego. Adiós.